del gobierno actual han contribuido a reducir la violencia. El brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto. Human Rights Watch ha visitado varias veces Buenaventura en mayo del año pasado y en noviembre y en febrero de este año. Y ha entrevistado a más de 70 personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares de víctimas y funcionarios públicos. Las autoridades incrementaron la cantidad de policías, infantes de marinas, fiscales e investigadores judiciales en Buenaventura y lograron algunos resultados que merecen ser destacados. En 2014 fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de la banda conocido como los Urabeños. La empresa y las autodefensas gaitanistas de Colombia, los tres principales grupos sucesores, La empresa y las autodefensas gaitanistas de Colombia al